Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy, voy a mostrar cómo crear un perfil en pavo real. Así que vamos a empezar. Abre un navegador web y ve a la caja de URL y escribe Peacock.com y pulsa enter en tu teclado. Accederás a la página principal de Peacock. Asegúrate de iniciar sesión en tu cuenta y, después, haz clic en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha. Te llevará a esta interfaz desde la que podrás seleccionar tu perfil de usuario. Para crear un nuevo perfil, haz clic en este icono del signo más y selecciona un avatar que te gustaría utilizar para el perfil que estás intentando crear. Después de hacer una selección en la página siguiente, selecciona si o no necesite un perfil de niño. En la página siguiente, escribe el nombre de tu perfil y haz clic en Siguiente. Ahora haz clic en el botón Hagámoslo y selecciona los títulos que te interesan de la pantalla. Cuando hayas terminado, haz clic en Hecho. Si quieres omitir este paso, también puedes hacer clic en el botón Omitir. En la página siguiente, tus recomendaciones estarán listas. Ahora se te sugerirá la lista de programas de TV y películas de la categoría que seleccionaste previamente. Has creado con éxito tu perfil. Ahora puedes acceder al perfil haciendo clic justo donde te pregunta quién está viendo. Ahora puedes asegurar tu perfil con un pin si no quieres autoridad innecesaria para tu perfil. Así es como puedes crear fácilmente un nuevo perfil en PAL. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscribir. Y pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!